buenos días a todos hermosa mañana como pueden ver desde jerusalén israel desde mi ventana hermosa vista que tengo que quiero compartir con todos ustedes hermosa mañana desde la tierra santa miren qué linda qué hermosa las montañas aquí en israel mucho mucho terreno montañoso es bien temprano en la mañana siete y tanto de la mañana me recuerda el salmista el rey david cuando dijo cuando hablaba no de esas gacelas de la montaña el salmista david describe así en detalles los paisajes de israel de la tierra santa y aquí pueden ver este esta hermosa vista bien temprano en la mañana todavía hay un poco incluso de neblina desde la tierra santa de jerusalén allá se ven urbanizaciones casitas es otra ciudad completa a la distancia y muy muy hermoso pueden ver y si les muestro ya en la colina la distancia a ver si se puede observar la niebla casi no lo deja ver pero está la tumba del profeta samuel pueden verlo entre la neblina ese puntito que tiene que ser ahí es un castillo de los cruzados en la época de las cruzadas construyeron una fortaleza militar encima de la tumba del profeta samuel y hoy día bueno se puede visitar también hay una mezquita etcétera muy hermoso así que con esta hermosa vista me despido enviándoles muchas bendiciones a todos animándoles a que vengan un día a visitarnos a israel a la tierra santa bendiciones 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 Gracias.